Argentina y Venezuela ya están clasificados para los cuartos de final de la Copa América 2024 por lo cual vamos a analizar un poco la tabla de posiciones del grupo A y también del grupo B ahora si comencemos ahora si viene lo chido comencemos hablando del grupo A donde tenemos a Argentina como líder con 6 unidades y ahora clasificado para los cuartos de final del torneo esto tras haber vencido a Chile y a Canadá justamente la selección canadiense es la segunda tras su victoria ante la selección peruana de tercer lugar tenemos a Chile que bueno sacó un empate ante Perú en la primera jornada y de cuarto puesto la selección peruana el mismo punto sacado en el clásico del pacífico comencemos hablando un poco de la Luis Celeste líder del grupo A la mejor selección del grupo está bastante claro pero no se ha salvado de las polémicas en el partido ante Chile por ahí que Rodrigo de Paul tras su falta cometida Argentina merecía llevarse la roja una jugada bastante similar a la que hace Araujo en el partido con Canadá y el futbolista peruano si se llevó la tarjeta sin embargo a Argentina no se la cobraron y después hay una falta que tranquilamente pudo haber sido un penal cometido por el Cuti Romero si Argentina tuvo polémicas y el VAR no fue a verlas como tal aún así sigo creyendo que Argentina es el mejor equipo de este grupo por escándalo y no sufrió tanto realmente pues no le anotaron gol y siempre fue el equipo que tuvo la batuta de los partidos igual los últimos 30 minutos Chile subió un poco más generó pero Argentina fue el que siempre en los dos partidos que tuvo mantuvo la calma digámoslo así bien en el último enfrentamiento veremos otra versión argentina porque jugará con su prentes y esto podría dar un indicio del trámite final del grupo hablando un poco ahora de Canadá que es la segunda de este grupo la selección canadiense tiene muy buenos jugadores y esto lo demostró ante el partido que tuvo con Argentina que tenía muy buenas bandas que tenía mucha velocidad pero que le costaba mucho generar por el medio campo y en su último partido ante la selección peruana volvió a demostrarlo es más te diría que este enfrentamiento Canadá lo juega inclusive peor que ante Argentina Canadá sinceramente siento que no merecía llevarse la victoria le estaba costando mucho el partido ante la bicolor pero a raíz de la expulsión del futbolista peruano empieza a sumarse mucho más físicamente pero hace mal los cambios y Canadá sabe aprovechar eso y en un contragolpe marca el único del enfrentamiento un tremendo disparo de Jonathan David que termina venciendo a Galese y de esa manera Canadá toma la ventaja la toma y a partir de ese momento es todo algo muy cambiante la selección canadiense nuevamente se mete atrás y la selección peruana con un hombre menos lo tiene acorralado Canadá se conformó con muy poco y esto podría ser un indicio de que es un equipo altamente estratégico y que ante Chile seguramente era lo mismo sabiendo la necesidad de los chilenos Canadá buscará seguramente contragolpear y no tener tanto la posesión de la pelota hablemos justamente de los mapuches que están en el tercer lugar y con la cuerda bastante floja porque están obligados a ganar para siquiera tener chances es más, si Perú le ganara por una buena diferencia argentina Chile inclusive ganándole a Canadá podría quedarse fuera Chile necesitará si o si la victoria y es un equipo que jugó de dos formas en esta copa ante Perú tuvo la posesión pero generando prácticamente nada y ante Argentina regaló la pelota pero también generó prácticamente nada durante los primeros 60-70 minutos la cara de la selección chilena debe ser quizás la más decepcionante del torneo hasta el momento Chile con Gareca venía haciendo buenos amistosos generando un fútbol bastante simpático pero lo que ha demostrado tanto en el primer partido ante Perú donde creo yo que no merecía siquiera el empate sino hasta una derrota y en el último partido ante Argentina que puede ser que hayan merecido más por las polémicas dadas sí que el fútbol chileno no se plasmó de la mejor manera y hablando por último lugar de la selección peruana pues bueno no sé si están merecidos su último puesto sí que a priori yo pensaba que iban a quedar últimos pero lo han hecho haciendo un fútbol interesante merecieron un poco la victoria ante Chile fue el equipo que quedó un poco mejor en los últimos minutos que no tuvo la pelota pero que a raíz de algunos contragolpes y de algunos momentos posicionales supo generar con la Padula con Andy Polo pero siendo que la selección estuvo muy franja a la hora de definir y lo mismo le pasa ante Canadá los primeros 45 minutos de Perú sobre todo en los últimos 15 del primer tiempo son una selección peruana generando, entrando teniendo incluso un gol anulado de la Padula y otra situación similar en donde también está adelantado y es que el italo-peruano estuvo bastante flojo muy débil en el partido entre los canadienses y bueno los primeros 60 minutos de Perú exactamente dan chance de que Perú pueda hacer algo más pero esos primeros 60 minutos se bloquean con la expulsión de Araujo lastimosamente el peruano se equivoca y se va creo yo bien expulsado se va bien expulsado y a raíz de eso se hacen mal los cambios Fossati mete a Santa María que no es un mal defensor pero que a través te deja huecos mete a jugadores como Paolo Guerrero Cueva Carrillo que si bien es cierto tienen mucho talento y que generaron ocasiones sobre el final como la de Paolo en el tiro libre o la de Cueva y de volea eran jugadores muy lentos ante una selección canadiense bastante rápida y bueno Canadá como lo dije aprovechó su momento y terminó liquidando a la selección peruana se ve mejoras se ve muchas mejorías en la selección peruana pero creo que la suerte está echada y no le va a alcanzar para clasificar eres cruel pero justo ahora nos toca hablar un poco del grupo B que quiero disculparme que este video tenía que hacerlo en solitario pero hoy me levanté un poco mal así que recién ahora en la noche estoy mejor y puedo hablar del tema pero bien Venezuela está líder con 6 puntos clasificado a cuartos de final del torneo tras haber vencido a Ecuador y a México en teoría ahora le toca lo más sencillo de segundo lugar tenemos a Ecuador que tras la victoria frente a Jamaica se ubica segundo tercero México con los mismos puntos con 3 pero con un gol de diferencia menos y ya eliminada en el cuarto lugar tenemos a la selección jamaiquina con 0 puntos 0 victorias pero al menos ya notó al menos ya notó y eso dentro de todo es bueno comencemos hablando un poco de la selección venezolana efectivamente la que mejor hizo las cosas en el grupo no sé si futbolísticamente es la mejor pero sí la que mejor hizo las cosas con dos partes muy importantes aprovechar su velocidad por bandas y sobre todo el repranteo que hizo el Bocha Batista en los dos partidos estaba perdiendo ante Ecuador y remontó la situación venía en empate con México pero donde México había jugado mejor la primera mitad y terminó anotando gol antes de los primeros 15 minutos del segundo tiempo y es que el repranteo de Venezuela fue ideal fue un equipo que en los segundos tiempos fue con todo arremetió utilizó el equipo físico que tiene combinado con la técnica de algunos jugadores como el caso de Soteldo y demás y hoy incluso hizo cambios muy importantes por ejemplo en este partido el Bocha Batista metió a John Aramburu que es un jugador de subir más de posicionarse en el ataque y es él quien termina generando el penal que patea a Salomón Rondón y que le da la victoria a la selección venezolana que incluso no hay que negar México hizo sufrir a Venezuela tuvo incluso un penal sobre el final del partido pero el delantero mexicano la termina fallando bueno también hay que poner el mérito de Rafael Romo que ataja mejor dicho el penal y Venezuela hace el partido ideal hace el partido ideal desde lo táctico desde los buenos cambios del Bocha Batista y merecidamente se clasifica para la siguiente etapa incluso que te puedo decir el partido que le queda ante Jamaica debería de ganarlo sin tantas complicaciones aunque seguramente el Bocha también dejará a uno que otro jugador en la banca para darle más minutos a los que no tuvieron tanto me gustaría ver a Matías Lacaba me gustaría ver también a Kervin Andrade y ya veremos qué pasa luego tenemos el caso de la selección ecuatoriana que no lo ha hecho mal de momento es más te digo algo muy importante la derrota en el primer partido tras ese golpe de Enero Valencia creo yo que hubiera sido otro enfrentamiento si no tenían esa roja porque incluso Ecuador lo empieza ganando pero el desgaste del trámite en el partido entre Venezuela lo complica bastante y en este segundo enfrentamiento aunque no parezca me generó dudas porque no vi un Ecuador tan superior también fue otro partido donde no no vimos actuaciones del VAR ya que Jamaica tenía un posible penal un posible una posible posible gol que pudo haber sido el que le cambiara la cara al partido sin embargo no se dio y sobre el final Alan Minda colocó un tercer gol que lo mantiene en la distancia con la selección mexicana un Ecuador que tiene jugadores de muy buen pie un Kendrick Paez que se lleva el equipo al hombro durante la primera mitad que termina anotando gol que sinceramente yo lo vi nervioso pero por suerte para él anota el gol y es un Ecuador que si se descuida le puede pasar factura la ventaja que tiene Ecuador ahora es que va a jugar con la necesidad de México México necesita ganar sí o sí y eso le podría ir dando su posible pase a la siguiente etapa hablamos un poco de los Metsas que de por sí me parece que son el equipo que entre comillas mejor ha jugado en este grupo pero no tiene un finalizador estamos hablando quizás de una de las plantillas más débil de México en los últimos años no tiene un gran finalizador al Santi Jiménez le costó bastante este partido y le ha venido costando en la fase de grupos de la Copa América y en general también esta selección mexicana sabe tener la posesión pero no sé si le falta actitud le falta más precisión se le ve muy nerviosa la selección mexicana que incluso cuando empieza a perder con Venezuela se notaba el apuro de anotar de una buena vez pero un apuro como si estuvieras perdiendo en el minuto 110 de una final de la Copa del Mundo cosa que no era así aún te faltaba 30 minutos y entiendo que México quería empatarlo y ganarlo si era posible pero el desespero le terminó costando caro y bueno por último obviamente la selección jamaiquina de la cual lo voy a referir de manera bastante simple Jamaica de momento no ha sido una selección realmente mala aprovecha muy bien su potencia física pero le falta mucha más técnica por el mediocampo le falta crear más ocasiones le falta saber tener la pelotita le cuesta bastante y si hubiera estado Mason Greenwood que supuestamente lo iban a convocar si hubiera estado Leon Bailey que rechazó la convocatoria tal vez otro hubiera sido la historia en este grupo sin embargo solamente le queda pues su último partido en el que para ellos seguramente esperarán no perder al menos pero ya está la suerte echada están eliminados no tienen más que hacer y podrían quedarse en el marcador como una de las peores selecciones de la copa sin embargo futbolísticamente le hicieron partido a Ecuador y también le hicieron partido a México bien hasta acá el análisis del día de hoy tanto del grupo A como del grupo B bien por Venezuela y bien por Argentina clasificados en la siguiente instancia desde mi parte creo yo que tanto Argentina como Venezuela van a mantener el primer lugar y quien queda segundo bueno lo veremos en mi pronóstico que subiré el día viernes nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.